Quizás ha pasado el tiempo, pero solo quería dejarte saber Que yo pienso en ti tanto como tú en mí Arcan en la maravilla, al rey He jugado a la ruleta con nuestro amor Aposté a lo nuestro y salí perdedor Obviamente fue otro quien ganó Y también se quedó con tu cuerpo y tu calor Solo comienzo porque yo sigo en tu mente El dueño de tu corazón que la te frecuente Tus sentimientos van directo a la deriva Y yo puedo salvarnos, mantenerte viva Te prometo que cambié, no soy el mismo Ya dejé el alcohol, bueno menos que antes Y si decides tú sacarme del abismo Yo te juro vida mía, todo será fascinante Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Amor de mil amores, prenda del pasado Te he llorado mis noches, aún no te he olvidado Todavía procuro con otra reemplazarte Pero el corazón no cura pues me duele recordarte Me falta el aire desde tus tristes cartas Cobarde me dejaste Te casas, el tiempo pasa marcando el calendario Envidiando lo que hoy tiene un mediocre adversario Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Me pregunto a diario Si tal vez te pregunta ¿Qué pasaría de nuestra vida si un día de esto se junta? Si al pararnos, frente a frente Mirarnos fijamente Decidimos besarnos Sin portar la gente O quizás indiferente Finjas ni ignorarme Por el que dirán de la gente No vengan ni a saludarme Si mañana no hay un beso Y decides olvidarme Confiésate a ti misma Tú nunca dejarás de amarme Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en los otros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando Por ti sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Que podrá pasar el tiempo Que siempre voy a estar en tu mente Que siempre tus sentimientos te llevarán a donde estoy Eso está claro Tan claro como que a mí me pasa igual Han sido para ustedes Pina Records Si sabes que cuando a mí me quiera ser El R.R.R.R. del trono Austin Esto es la fórmula La super fórmula The Millionaire's Boys Club Flow Factory El orfanato Tú lo sabes Pina Operación lírica corazón abierto La diferencia sigue y seguirá siendo la misma Buena música Come down All right